En este entrenamiento magufo número 3, el cual ni vosotros ni yo me esperaba... Bueno, nos esperábamos que iba a sacar tan rápido. Lo que pasa es que anoche se me ocurrió una idea bastante curiosa para poner en este tipo de vídeos, en esta serie. Vamos a hacer ejercicios curiosos. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a hacer? Sobre todo vamos a hacer ejercicios de visión. Entonces, lo suyo es que ya tengáis algún nivel de visión. Ahí tenéis en los vídeos del canal de hablando de estas cosas. Ahí tenéis en la descripción del vídeo la lista de reproducción con todos los vídeos de estos rollos. Así que, como os suelo decir, en este tipo de vídeos ya tenéis que venir más o menos preparadillos. Aquí no batillos, os vais a aburrir y os vais a pensar, pero qué cojones están haciendo estos. O, bueno, este, porque me está viviendo a mí. Menudas cosas más raras. ¿Qué es lo que pasa con este entrenamiento magufu número 3? Bueno, eso es black y correteando que seguramente que no se extrañe que el gato se venga por aquí, que está un poco juguetado. ¿Qué es lo que pasa con este entrenamiento magufu número 3? Que me da un poquito de cosa hacerlo a diferencia de los otros, porque este... Porque los otros han sido como más inocuos, ¿sabes? Más inocuos. Y tú dirás, ¿por qué este no es inocuo? Pues porque como... Porque se puede llegar a ver cosas muy raras, ¿vale? Entonces, anoche he estado pensando mucho en las contingencias, las partes malas que puede tener este entrenamiento. Bueno, estos ejercicios sí lo hace una persona que no debe y he estado preocupado con el tema. Entonces, voy a empezar a echar a gente del vídeo. Primero, hacer un test de esquizofrenia y un test de psicosis. En mi canal hay cuatro vídeos hablando de estos temas, haciendo también los test, pero me da igual que sean los de mi canal o no. Simplemente buscaos por internet a hacer un par de test de esos. Si dais algún síntoma, no hagáis este ejercicio. Ni de coña, no lo hagáis. No lo hagáis porque estoy preocupado por ese tema. Bueno, y si lo hacéis, vosotros ya veréis lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque con este ejercicio que vamos a hacer, del cual vais a necesitar algo oscuro, o sea, vamos a usar la pantalla de la tele, sobre todo si es una pantalla de la tele grande, y vamos a usar también lo que es, bueno, a nosotros mismos, lo que es el reflejo. Entonces, vale cualquier cosa que dé un reflejo, pero diría que no busquéis los espejos porque los espejos reflejan demasiado bien. Tiene que ser un reflejo un tanto opaco. Entonces, la tele como deja un efecto oscuro, entonces he estado viendo, y ayer me di cuenta que es perfecto para ver, para a lo mejor ver cosas, ¿vale? Que ya luego empiezo a explicar cosas que podría ser, si es ilusiones ópticas, y todo eso. Entonces, tele, espejo, diría que luz tenue, aunque una vez le pilléis el rollo, si estáis viendo, puede valer cualquier intensidad lumínica, más o menos, mientras estéis viendo, ¿vale? También, creo que valen reflejos de las ventanas. Por ejemplo, si tenéis las ventanas cerradas y tenéis una luz tenue, seguramente podéis ver el reflejo, lo que es en esos cristales, ¿vale? Entonces, ese tipo de reflejos que puede haber en muebles con cristales y cosas así, siempre y cuando os veáis, yo creo, y esté esa luz tenue, yo creo que puede valer. Si no tenéis tele grandes o estáis en una habitación o movidas así, pero yo sí diría que tenéis que llegar a veros más o menos el cuerpo completo. ¿Vale? O sea, tiene que abarcar un poco todo y también tiene que haber lo que es espacio para que se pueda hacer mejor el ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa y por qué me da miedo? Porque he estado ayer experimentando con esto, bueno, anoche, hace menos de 12 horas, vi que con esto se puede llegar a ver incluso lo que es el doble, ¿vale? ¿Y qué pasa? Lo que es que si uno llega a ver el doble, pues que aquí es donde viene mucho de las cosas que dice la gente que cuando está viéndose fijamente en el espejo con una vela, que llega a ver que sí a la muerte, pero no tiene por qué ser la muerte como tal, simplemente puede ser como ese doble astral, ese doble energético, doble trico, como os dé la gana de llamarlo, ¿vale? Entonces, como esa primera toma de contacto con esa visión, si se llega a activar, puede llegar a ser de mucho impacto, entonces podría llegar a asustar demasiado. Entonces, aquí lo que me da miedo, y por lo que os digo, que iros a hacer los test de esquizofrenia y todo eso, es que al activar estas cosas con personas que ya tiene cableado un poco mal, que al ponerse súper de los nervios y llega a ver algo de esto, les dé aquí una crisis nerviosa y se lía aquí parda, ¿sabes? Y quiero evitar esos follones porque realmente perder lo que es calidad de vida y salud por estar practicando estas cosas, o sea, si no va a llegar a ninguna parte y solo es por curiosidad, pues yo creo que no merece la pena. Entonces, por eso os estoy haciendo esta advertencia, porque sé que si a lo mejor alguien hace este tipo de ejercicio, o si es una persona que tiene esas tendencias, que les den esas movidas, pues quiero evitarlo. No hay necesidad de exponerse a estar con esas crisis nerviosas, y más si habéis visto los vídeos de simuladores de esquizofrenia, esas cosas son muy hardcore, ¿vale? Entonces, también aquí, al activar la visión, entonces es probable que podáis llegar a ver una de las... Son intuiciones que tengo, ¿vale? En principio no debería pasar absolutamente nada. En principio simplemente vamos a jugar un rato, se va a activar la visión y simplemente vas a ver lo que ya hay alrededor. Lo que me da miedo es... Bueno, lo que me da miedo, lo que me echa para atrás son las personas que, por ejemplo, son personas más nerviosas, son personas que, por ejemplo, al estar en casa suelen estar muy tensas, son personas que a lo mejor están sintiendo cosas raras, porque si encima estas personas les activan la visión y si encima eso no se gestiona bien y se combina aquí con una imaginación de la hostia, entonces no sé qué podría llegar a pasar, no sé que se líe aquí gordísima y que estas personas no puedan estar ni tranquilas en frente de un televisor, que eso es lo que intento evitar. De esto de que veáis cosas raras en la pantalla o en el reflejo que estéis y ya os dé miedo la tele, que no es la intención para nada, ¿vale? No es la intención para nada. Entonces, ya estáis avisados. Avisados estáis. En principio no debería... Bueno, no va a pasar nada, porque en principio es ver lo que ya hay, pero... En principio no debería pasar nada, pero personas que tienen esa tendencia, igual vais a estar de los nervios y a lo mejor os da miedo estar en casa. Ahí avisados os dejo. Y también, quién sabe si, por ejemplo, de... Bueno, esto ya para los que... Hacer un chequeo, a ver si sentís alguna presencia alrededor, no sea que si por activar estas cosas lleguéis a ver cosas raras, de las que dan miedo de verdad. Entonces, si sentís cosas raras y creéis que con este ejercicio, aquí el instinto, si lo tenéis afinado ya os va a decir ahí el espinas o poniéndoos las pies de escarpia, porque igual llegáis a ver cosas y luego vais a tener miedo porque a lo mejor vais a ver qué es lo que puede haber alrededor. Que en principio no debe pasar nada, pero son intuiciones que tengo y creo que es bueno que os avise por si acaso. Entonces, ya dicho esto y habiendo echado a 99% de las personas que podrían hacer este entrenamiento magufo número 3, es lo que hay, que hacen las cosas bien. Vamos a explicar qué es lo que creo que vamos a ver. Mira, yo llevo todo el mes, aunque esto lo explicaré quizás mejor en el vídeo de mis prácticas de brujo número 2, que tendré que reservar contenido para darle vídeos ya a estas sesiones del canal, pero en general, cuando con la visión activa, siempre he tenido la duda si al ver lo que es el reflejo en el espejo, porque en el fondo podía haber cosas cuando me levanto de, yo que sé, para irme a dormir y veo mi reflejo en la ventana antes de apagar las luces, pues también cómo puedo ver cosas como saliendo alrededor mío y cosas así. Entonces, siempre he tenido la duda si eso puede significar que es el efecto óptico, o sea, que es una ilusión óptica, que es común, o porque está la cosa de que si es una manifestación etérica, que no está en el plano físico, entonces no debería reflejarse en cosas como espejos, ventanas y eso, porque si no está en el plano físico, no habría manera de que se reflate o que se proyecte en esas superficies. No sé si me entendéis. Y aquí una cosa curiosa, de esas que quizás dan miedo, es yo pensando anoche, porque este tema de hacer este vídeo me ha hecho estar en vela, porque estaba dándole vueltas cómo hacerlo bien, para evitar que la gente tenga miedo en casa y cosas así. Y yo le hice una pregunta diciendo, entonces, si se llega a manifestar en esas partes de reflejos y cosas por el estilo, por cojones tiene que ser una manifestación física, y de repente es solo la habitación, ¡clac! Como diciendo, sí, es una manifestación física, o sea, que no es algo etérico como tal, entonces aquí mi duda es si es una manifestación física, porque con artefactos y cosas raras no se puede llegar a ver. Es lo que, es lo que, la duda que me trae, no sé si me entiendes. O sea, si es una manifestación física, ¿por qué no estamos...? Bueno, ahí están las típicas cámaras raras esas de ver el aura y mudas por el estilo, pero si personas simplemente relajando un poco la vista y poniendo a saber, pueden ver estas cosas incluso reflejadas, porque es una manifestación física, porque no tenemos más información de todo este tipo de cosas. No sé si entendéis por dónde estoy hablando. Entonces, aquí llego a una siguiente hipótesis, que es que, en caso de que no sea una manifestación física, aunque ya, como os dije, me sonó la habitación y hizo ¡clac! Cuando pensé, es una manifestación física y la habitación ¡clac! Pero, en caso de que no sea una manifestación física, y no sea una ilusión óptica, que también puede llegar a ser. Entonces, quizás, otra hipótesis es que, si tenemos el potencial de poder ver estas cosas, y ese potencial inconsciente que nos da esa información y nos la intenta traducir de alguna manera, entonces, quizás, no es que estemos viendo realmente con los ojos, sino que estaríamos viendo con otra cosa diferente, ¿vale? y, simplemente, esa cosa diferente con la que estamos viendo nos lo traduce en una imagen reflejada. Pero, realmente, según esta otra hipótesis, realmente no habría nada en el reflejo y no habría nada visible como tal. Simplemente, ese otro yo, por decirlo de alguna manera, nos lo traduce de esa manera reflejada para que podamos llegar a comprender qué es lo que puede haber y qué es lo que podemos estar viendo y qué es lo que puede estar. Entonces, como veis, cosas raras. Gente, ese entrenamiento magufo número 3, el nombre ya lo dice todo. Curiosos no sé qué estáis haciendo aquí. Me hace mucha gracia, en serio. Es que me hace mucha gracia porque ahora mismo me estoy imaginando a gente que a lo mejor puede estar acojonada en casa, ¿sabes? Y que haga el ejercicio, vea el doble, o vea, yo qué sé, una bola rara de energía correteando o cosas así, y luego esté cagado en casa y encima ahora con cosas de cuarentena y encierros que no pueda salir y escapar de casa y cosas así. O que se le active la visión, no la pueda apagar y luego esté viendo cosas todo el día y esté de los nervios. Por eso he echado primero a la gente para que no haga el ejercicio. Entonces, bueno, que vamos a hacer cosas raras, ¿vale? Gente que ya tengáis visión de energía, control de energía, que podéis entrar en estados de tránsito y eso, quedaros. El resto, practicar más. Los que estén nerviosos, iros. Los que estéis calmados, quedaros. Y vamos a jugar. Pillaos ropa oscura con una capucha. Y aquí tú dirás, esto de la capucha es porque vamos a invocar al señor Satan o cosas por el estilo, ¿estamos en modo secta? No. Esto lo pensé anoche y es porque cuando, al tener ropa oscura, el reflejo de la tele, como es el black mirror, ¿sabes? Es como la pantalla negra, entonces, no... Ahora mismo yo veo la tele y apenas me puedo ver las manos. Por ejemplo, no sé si se ve algún carajo, pero no se puede ver nada. Es como que al llevar ropa oscura, me camuflo lo que es en la tele, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que al camuflarse, entonces, creo que es más fácil que se pueda ver lo que es esas partes energéticas, por decirlo de alguna manera, porque estamos quitando factores de distracción. Entonces, en principio yo diría que os busquéis una chaqueta así negra que tenga capucha para poder taparos todo eso y que cuando veáis en la pantalla no veáis nada que resalte, a no ser que sea la mano, si os queréis tapar las manos, pues probad, ¿por qué no? Yo no me las voy a tapar, porque creo que se puede ver mejor lo que es la proyección de energía. Entonces, con que la imagen se vea oscura, o sea, que se camufle, me vale. Porque a partir de ahí todo lo que veáis y cosas por el estilo, cosas raras, yo creo que se va a ver mucho mejor. Esto puede ser, por ejemplo, yo qué sé, si tenéis una camiseta manga larga azul oscura y os miráis en la pantalla y se ve oscuro, pues puede valer, y a lo mejor un sombrero, yo qué sé. Buscad las manos, os ponéis una manta en la cabeza, os tapáis enteros y que solo se veáis, o sea, no estamos invocando a Satania siendo un ritual extraño, sino que simplemente para que en la imagen se vea lo menos posible cosas de distracción. También, porque estoy diciendo también lo de la capucha, ¿vale? Y estar más cubiertos, porque en este caso, si se llega a ver el doble etérico, como realmente cuando empezamos con esto, ya se ve un pequeño reflejo blanco, aunque si sois negros o de piel muy oscura, pues digamos que no va a haber tanto problema por esto, pero lo que pasa es que al cubrir, es como que si se llega a manifestar el doble etérico, como estáis más cubiertos, entonces yo creo que no se va a llegar a ver tanto, entonces no va a dar tanto cague, ¿vale? No va a dar tanto miedo, tanto impacto, que si lo llegabais a ver y es como, ¿de qué cojones va a salir la niña de ring de la tele? Bueno, eso no lo tendría que haber dicho. Y habrá gente acojonada con lo de la niña de ring que le va a salir de la tele. Estoy de coña que no va a salir, o eso creo. Me hace mucha gracia esto, lo siento, me hace mucha gracia, que podéis creer que os estoy, bueno, os estoy tomando el pelo porque estoy haciendo bromas, pero que el ejercicio va en serio, ¿ok? Entonces, taparos, también lo de taparos es para que si llegáis a ver algo raro, que no os asustéis tanto, ¿ok? Si ya sabéis ver estas cosas, pues obviamente no hace falta que hagáis estas cosas y estáis en el vídeo porque os queréis entretener un rato, porque queréis alguna excusa para practicar, pero vamos, que así va la movida. Bueno, también yo diría que para hacerlo más fácil, yo aquí me he puesto las almohadas para estar más cómodo, estar relajado, porque como vamos a jugar mucho con las manos, entonces para que no sea cansino de tener las manos en alto, sino que aquí tengo los codos apoyados y simplemente al hacer así, pues ya puedo ver perfectamente lo que es esos reflejos en la pantalla y se ve realmente bastante bien. No os voy a decir nunca qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy dejando de ver, porque hay que evitar en la medida de lo posible cualquier efecto que pueda ser de su gestión. ¿Vale? Entonces yo en cosas de visión muy rara vez, muy rara vez, o nunca os voy a dar detalles de qué es lo que hay que ver o qué es lo que estamos viendo. Yo solo os voy a decir, vamos a hacer esto para entreteneros, ¿vale? De hecho ya con las pistas de ejercicio podéis cerrar el vídeo y podéis hacerlo por vuestra cuenta, si os da la gana, ¿vale? Aquí ya tenéis la idea que el ejercicio es ponerse enfrente de la pantalla, enfrente de una pantalla de un reflejo con diferentes tonos de luz y simplemente ponerse a jugar a canalizar energía y a ver. Ya está, ese es el ejercicio, no hay más historias y no hay que romperse más la cabeza. A partir de ahí es que os queréis entretener viendo el vídeo o haciendo conmigo el ejercicio a la vez o yo qué sé. ¿Vale? Y bueno, ya habiendo dicho todo eso, vamos a empezar. Y empezamos con meditación activa y canalización de energía. También aquí los curiosos que no tengáis nada de estas cosas y que nunca habéis visto nada de eso, pues tomároslo como una meditación activa, como algo de relajar la visión y cosas así. Y también os puede ser útil aunque no hagáis absolutamente nada. Y realmente tampoco creo que haya que centrarse en que tenéis que ver algo, sino que simplemente dejaros llevar, sacar esa parte instintiva y ya las cosas las vais viendo solas, no forzando. Si os forzáis realmente es cuando creo que viene lo peligroso porque es cuando quizás, es cuando podéis empezar a imaginaros cosas que no es lo que se puede estar viendo. O sea, si se esfuerza yo creo que es cuando pueden venir las partes complicadas y que os imaginéis cosas chungas y todo eso. ¿Vale? Entonces, primero, vamos a empezar a... Cada cual con su postura y técnica de meditación. Yo como siempre voy, yo simplemente me pongo cómodo y canalizo energía mientras las sienta y ya está. Entonces, empezamos con los ojos cerrados. Nos relajamos. Abrimos, vemos el reflejo. No realmente fijándose en nada. Simplemente relajándose. Cerramos los ojos. Eguimos relajando. Vamos. Abrimos. Cerramos. Abriamos. Abriamos. Cerramos. Empezamos a canalizar energía. Canaliza energía. Abriamos. Seguimos canalizando energía. Cerramos. Seguimos canalizando. Abriamos. 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 Cerramos, juntamos las manos, empezamos a sentir energía, concentra hasta que note la energía, abrimos, vemos entre las manos, vemos igual, concentrando energía, cerramos, seguimos, abrimos, abrimos, cerramos, ahora exploramos, dando esa sensación, vamos explorando el cuerpo, abrimos, seguimos explorando, miramos la mano, cerramos, seguimos explorando, abrimos, 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 seco, derecha, centro, A la izquierda. Ahora igual, pero con los dedos. Jugad con los dedos. Vais cambiando de dedos, vais cruzando dedos, jugad. También podéis sentir con los dedos, proyectar energía con los dedos, y jugad con eso. Entonces, sentir, mover, ver, proyectar. ¿Vale? Vamos a empezar con la pantalla. Entonces, simplemente, vamos a mirarnos. Centraos, por ejemplo, vamos a centrar primero la vista en lo que es en el entrecejo. Ok. Y nos relajamos ahí. Simplemente relajar la vista y dejarse llevar. Ahora cerramos los ojos. Es bueno resetear lo que es cerrando los ojos y cambiando los puntos de visión. Porque hay ilusiones ópticas que es que si te quedas mirando fijamente una cosa, una persona, un objeto, sin descansar la vista, entonces luego puedes ver cosas raras, pero es porque se buquea la visión. No sé si me entendéis. Entonces, hay que evitar eso. Hay que hacer que cuando se vea, se vea más o menos al instante y no por… y quitando esos factores saboteadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, abrimos, subimos, juntada en el entrecejo. Cerramos… y cuando cerramos los ojos nos relajamos y canalizamos energía. O sea, vaciamos la mente. Entramos en ese estado de trance. Abrimos… Como lo habéis estado en el entrecejo… Cerramos… Esosamente cuando digo entrecejo diréis, pero si no veo un carajo. Ahí no. De eso trata. Apuntar… Apuntar más o menos a donde pueda estar, yo que sé. Analizamos energía y todo eso. Abrimos… Abrimos… Y ahora con diferencia de lo anterior, nos vamos a mover un poquito. O sea, seguimos con la vista relajada. Movedos un poquito. A ver si veis alguna diferencia. Cerramos… Realmente esta parte de cerrar me está gustando más que la parte de división porque me estoy relajando más. O sea, esto es cuando digo que realmente los ejercicios, si se hacen bien, como se entran en estados de meditación activa, relajación y todo eso, pues da igual que no haya resultados. Que es donde os podéis relajar y todo eso. Abrimos… Nos fijamos en el entrecejo… Y… Nos seguimos moviendo. Si estáis de pie, pues obviamente podéis moveros más. Solo que yo soy aquí más comodón y me gusta estar todo tumbado, despatarrado y relajado. Y de hacer un ejercicio tan largo de pie, seguro que carga la espalda. Pero bueno… Si os podéis poner de pie y queréis probar, pues probad a poneros de pie y os movéis. Como os dé la gana. Dejamos… Y cerramos los dedos. Y cerramos los dedos. Y cerramos los dedos. cerramos los dedos. Obrimos. Y ahora nos vamos a centrar aquí. Unos veinte, treinta centímetros por encima de la cabeza. Centramos ahí un poco la visión, relajamos la vista… y pues nada, simplemente veis vosotros cuando estáis viendo con los ojos normalmente no estáis pensando que es lo que tenéis que ver simplemente veis y si veis veis y si no pues no veis ya sabéis lo que es un palmo más o menos por aquí centrado por ahí le damos los ojos relajamos y seguimos canalizando la energía abrimos nos fijamos a un palmo más o menos también una cosa que podéis hacer es que si por ejemplo pilláis un cuaderno y dibujáis vuestra silueta normal y luego podéis ir dibujando las cosas que vais viendo para que no se os olviden y podáis comparar con otros con otros días a ver que vais viendo o si queréis hacer ha llegado gente a casa bueno que ahí no ha venido la gata pequeña sino que ha venido la gata grande la gata alfa ¿de qué estaba hablando? pues se me olvidó de lo que estaba hablando solo que ahora mismo como ha llegado mi chica entonces las gatas estarán revolucionadas porque le estarán pidiendo comida o yo que sé cosas de gatos ya sabéis como funcionan esos bichos pues no me acuerdo de que estaba hablando antes se me ha ido totalmente lo que estaba diciendo ¿vale? como este vídeo está en estricto indirecto no le quiero meter cortes de edición más por flojera que por otra cosa y por hacer los vídeos largos entonces pues nada seguimos con el ejercicio entonces me relajo a ver aunque ahora estoy un poco tenso porque se me ha ido totalmente el estado ojos cerrados seguimos y ahora nos vamos a fijar lo que es a un palmo bueno un palmo no al brazo o sea lo que dé el brazo pues ahí arriba o sea donde está el puño ahí nos vamos a fijar ese ruido son los gatos que le he dicho a mi chica que se abrase las puertas porque se va a la ducha ahora mismo entonces quieren entrar y están ahí ¡háreme la puerta! déjame pasar están en modo déjame entrar no son cosas raras ni fantasmas ¿vale? son gatitos bueno gatitas cerramos los ojos relajamos canalizamos abrimos nos fijamos donde está el puño y relajamos ahí la vista ¿y qué hay que ver? relajar la vista y si veis pues veréis si os esforzáis no vais a ver un carajo y si os esforzáis de hecho os vais a imaginar cosas así que ahí simplemente lo que veáis si estáis con el cuaderno pues lo dibujáis y seguís viendo coño si es solo ver no es más historia no hay que hacer nada raro solo relajarse y ver y si no veis pues no y si veis pues bien yo que sé no es tan complicado cerramos relajamos concentramos abrimos abrimos nos fijamos un puño y ahora mantenemos ahí la visión fija pero nos vamos a mover un poquito que nos podéis estar de pie sin muchos problemas aquí seguramente veáis más así que ponedos de pie si queréis y si no pues seguís aquí haciendo el pago como yo en el sofá que no me quiero levantar y si veis y si veis cosas diferentes pues es lo que hay o sea el movimiento muchas veces es más fácil ver que cuando está en estático porque cuando está en estático es como que bueno puede ser lo que sé el entorno en general pero cuando te mueves y si cuando te mueves o te vas moviendo se van moviendo las cosas es cuando dice ostras ostras que puede haber algo raro por ahí no sé si me entendéis cerramos relajamos concentramos y y y y y y y y y abrimos, apuntamos a un brazo, si estáis de pie ponedos de pie y nos movemos, un poquito. Aunque haya un pequeño movimiento, para lo que es estar ahí percibiendo lo que es las diferencias, de cuando es tan estático que cuando está en movimiento, esa es la función de moverse, no es aquí estar en un rollo metrónomo extraño, sectario extraño, ni cosas por el estilo, simplemente que si se está viendo algo, al moverse, entonces es como que se puede perseguir más fácil, no es ninguna técnica ninja secreta ni nada por el estilo, es algo simple, ¿ok? Encerramos, relajamos, concentramos, canalizamos la energía. Gracias. Abrimos, y ahora nos vamos a centrar en el centro del pecho. Centrar la vista en el centro del pecho. Y os relajáis. O lo que es en el corazón, para que os entendáis. O lo que es más céntrico. Agarramos, relajamos, concentramos. Agarramos. Agarramos, relajamos, concentramos. Abrimos el centro del pecho y relajamos. Gracias. Cerramos, relajamos y ahí canalizamos energía. Gracias. 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 Seguimos, nos centramos en el centro del pecho y nos movemos un poquito en este caso. Los que estéis de pie lo vais a tener más fácil. Yo aquí estoy limitado de movimiento, ¿sabes? Ay, qué incómodo es hacerlo sentado. Si lo podéis hacer de pie, mejor, ¿vale? Bueno, que aquí estoy comodísimo. Vale, eso está bien. Vale. Cerramos, relajamos, concentramos y canalizamos ahí. Gracias. 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 Másame un punto. Abrimos, centro del pecho y nos movemos. Vale. Cerramos, canalizamos, todo eso. Ya sabéis. Abrimos, vemos una mano enfrente de otra y pues simplemente intentamos proyectar energía entre una mano y otra y simplemente vemos. Ir jugando lo que es con la mano y a ver si veis algo. También jugar, por ejemplo, con la mano y el cuerpo. Yo qué sé. Jugar con las manos, ¿vale? Hay que analizar energía también. Concentrar. ¿Qué movimientos hay que hacer con las manos? Lo que os dé la gana. Si aquí estamos viendo sobre todo. Lo que es importante es que estoy canalizando bien y si estáis viendo pues vais a ver. No hay que pensar en qué tenéis que ver. Simplemente relajaos y si veis algo pues veréis. Si no, pues no. ¿Vale? Cerramos, relajamos. Abrimos y seguimos jugando con las manos. También, si queréis un poco contrastar, si tenéis varios reflejos, mirad en los diferentes reflejos, mirad también sin ver el reflejo, a ver qué veis. Qué veis en el reflejo, qué veis en el reflejo, qué veis en otro tipo de reflejo según donde los tengáis. Mientras más jugues, mejor. Me quedan un poco más de tres minutos. Entonces vamos a ir un poco ya más a machete, ¿vale? Ahora, jugamos con los dedos, igual que con las manos. Entonces, si queréis seguir jugando con las manos, pues simplemente le añadimos el tema de los dedos. Se va a ir jugando ahí y cuando veis que se os está descalibrando la visión, entonces cerrad los ojos, relajad la vista y luego lo podéis abrir. Para evitar lo que es, hay ilusiones raras, ya me entendéis. Cerramos. Pues seguimos canalizando energía en las manos, en este caso. Abrimos. Y seguimos jugando. Por ejemplo, canalizar energía en una mano, canalizar en la otra. También podéis hacer de canalizar en una y en la otra e intentar no canalizar, a ver si se ven cosas raras. Moved las manos O sea, jugad Si es que esto va de jugar Una vez jugues Si detectáis esos patrones extraños Ese no sé qué raro Ahí es cuando podéis más o menos Daros cuenta de si estáis viendo o no O sea, no es algo forzoso O sea, es como Aquí por ejemplo con el movimiento Si vemos que por ejemplo cuando está así Se ve una cosa Cuando hay movimiento hay como Unos factores extraños como que Raro, o sea, hay Algo especial Que es como lo que se sale Un poco de la norma, por decirlo de alguna manera No sé si me entendéis Bueno, no me tenéis que entender Si estáis viendo, pues estáis viendo No tengo que explicaros nada, pero Más o menos se entiende que es lo que intento comunicar Entonces Analizamos por ejemplo con un dedo Intentamos proyectar La energía con el dedo A ver qué es lo que veis Aquí por ejemplo veo Que la visión ya se Llevo mucho tiempo con los ojos abiertos Y me está empezando a ver cosas raras Cosas raras, pero que no de las Que normalmente se debería ver Entonces relajo la vista Recalibro Para evitar efectos ópticos raros Y luego continúo Y ya está También aquí podéis ver Lo que es la diferencia entre lo que es el reflejo Y si veis por ejemplo aquí sin reflejo De manera directa ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que sentís? Si en las zonas donde sentís Se ve más o se ve menos Porque así por ejemplo Con ese doble filtro De que si sentís mucho en una zona Y se ve mucho Pues quizás es más probable Que haya algo raro ahí No sé si me entiendes En cambio si por ejemplo Se ve y no sentís Pues a lo mejor os lo estáis imaginando O si sentís y no se ve Quizás también se está imaginando Entonces como veis Realmente la visión es como Un filtro más Es una herramienta más Y aquí realmente La visión También A ver ya voy cerrando el vídeo Que me caerá en cualquier 30 segundos Yo creo que Con que Más o menos tengáis un poco de experiencia Con cosas de visión Y cosas por el estilo Y con que Activéis lo que es la energía Yo Al menos en mi caso La visión se activa sola Y simplemente Para ver más cosas Es relajar la vista Estar como en paz mental Y ya las cosas Se van manifestando Sin necesidad de grandes esfuerzos Entonces bueno gente Espero que este entrenamiento Magufo número 3 Os haya sido De ayuda Que os haya entretenido un rato Un saludo Hasta luego